A Hop Hop le gusta jugar Él baila y quiere saltar Agita las alas Hop Hop Ahora nadie lo va a encontrar Búho Hop Hop El búho Hop Hop está haciendo ejercicios ¡Salta! Hop Hop está saltando en la piscina de bolas Hop Hop ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás buscando a tu amigo? ¡Aquí viene, corriendo! El pájaro carpintero Pum Pum también salta a la piscina Ahora los pájaros juegan juntos ¡Olas de bolas! ¿Qué es esto? ¡Pum Pum! ¡Mira Pum Pum! ¡Es una sorpresa! ¡Uy! ¡La sorpresa se ha ahogado! ¡Bucea Hop Hop! ¡Ahora en lugar del búho hay una colina de bolas nadando en la piscina! ¡El pájaro carpintero también está buscando la sorpresa naranja! ¿Dónde estará? ¡Pájaros! ¡La habéis encontrado! ¡Pájaros! ¿Sabéis lo que habéis encontrado? ¿Una bola? No, aquí está la bola ¡Pum Pum cree que es un globo! ¿Se parecen? ¡No tanto! ¡Es una uva! ¡No! ¡Las uvas son pequeñas y se pueden comer! ¡Buen provecho! ¡Pensad! ¿Qué puede ser esto? ¿Has adivinado Hop Hop? El búho enciende la tableta. ¡Un huevo! ¡Correcto, Hop Hop! ¡Es un huevo! Y en este huevo vivía un pollito. Y luego el pollito nació y creció. Los pájaros incuban huevos y los pollitos nacen de estos huevos. ¿A dónde está vuestro huevo naranja? ¡El pájaro carpintero está sentado sobre él! No es necesario incubar huevos de juguete. ¡Algo resuelo en su interior! Vamos a abrirlo. ¡Un barco! ¡Sí! ¡En este huevo de juguete estaba escondido un barco! ¡Vamos a poner el barco en nuestro mar de bolas! ¡Tú, tú! ¡Ahhh! ¡Pum-pum sopla y el barco se va navegando! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué es pájaros! A Hop Hop le gusta jugar Él baila y quiere saltar Agita las alas Hop Hop Ahora nadie lo va a encontrar ¡Búho Hop Hop! ¡Hola Hop Hop! ¡Hola! ¡Uy! El búho ha golpeado la pirámide con la pelota ¡Qué certero es! ¡La pirámide se ha roto en pedazos! Rojo Amarillo ¡La mitad de la esfera verde ha cubierto al caracol! ¡Hop Hop! ¡Recoge los juguetes! ¡Una mitad! ¡Otra mitad! ¡Una esfera! ¡Un ala verde! ¡Pum pum libera al caracol! ¡Una mitad! ¡Otra mitad! ¡Una esfera! Hop Hop quiere hacer una esfera verde Pero... ¿Dónde está la otra mitad de la esfera? ¿Vamos a buscarla? ¿Detrás del arbusto no está? ¡Hormigas! ¿Vosotras habéis tomado la otra mitad de la esfera verde? ¡No la han tomado! ¡Ah! ¿Quién puede tenerla? ¡Aquí está tu juguete! ¡Pum pum se ha hecho un gorro con él! ¡Dos gorros! ¡Una mitad! ¡Otra mitad! ¡Una esfera! ¡Y si pones las esferas una encima de la otra saldrá... ¡Un semáforo! ¡Rojo! ¡Caracol espera! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Prepárate! ¡Verdad! ¡Adelante caracol! ¡El semáforo está en verde! Hop Hop ha decidido bajar la esfera roja desde el tobogán. ¡La esfera se ha dividido en dos mitades! ¡Pum pum baja dos esferas a la vez! ¡Hm! ¿Dónde está el búho? ¡Pum pum! ¿Lo ves? ¡Sorpresa! ¡A Pum pum le encantan las sorpresas! ¿Qué crees que hay dentro de la esfera? ¿No se abre? ¡La esfera se ha abierto! ¡Dentro había un tractor! ¡Tractor! ¡Tractor! ¡El búho está construyendo algo! ¿Qué es esto, Hop Hop? ¡Una pirámide! Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es una pirámide de seis piezas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tractor, adelante! ¡Ja, ja, ja, ja! Podéis construir la pirámide de nuevo. A Hop Hop le gusta jugar Él baila y quiere saltar Agita las alas Hop Hop Ahora nadie lo va a encontrar Por la mañana el búho Hop Hop todavía está durmiendo Un mosquito está zumbando No le deja dormir a Hop Hop No tengas miedo Hop Hop Ha venido Pum Pum No dejará que el mosquito te pique Las picaduras de mosquitos son muy desagradables ¡Mosquito! Hop Hop se acerca cuidadosamente al mosquito ¡Pum! ¡Se ha ido volando! ¡Los pájaros están tratando de atrapar al mosquito! ¡Mira! ¡Se ha ido por la ventana! El mosquito se ha ido volando ¡Uy! ¡Ten cuidado búho! ¿Qué es esto? ¿Es tu nuevo juguete? ¡Pum tum! ¡Este no es un mosquito de verdad! ¡Para ya! ¡Es solo un dibujo en el juguete! ¡Pum Pum está persiguiendo el tejo con el mosquito! ¡Guau! ¡Un tobogán! ¡Y en él hay tejos con otros insectos! ¡Una hormiga! ¡Una mariposa! ¡Una mariquita! ¡Vamos a jugar! ¡Salto! ¡El tejo con la hormiga está rodando hacia abajo! ¡Y ahora la mariposa! ¡Y la mariquita! ¡Y esta es una mariquita de verdad! ¡No, Pum Pum! ¡Ella es buena! ¡Jop Hop! ¿Qué se te ha ocurrido? ¡La mariquita de juguete está bajando del tobogán! ¡Vamos a jugar un poco más! ¡Mariposa! ¡Mariquita! ¡Mariquita! ¡Mosquito! ¡Hormiga! ¡Mirad, pájaros! ¡El mosquito ha vuelto! ¡Atrapadlo! ¡Suscríbete al canal!